de contenido atractivo puedes hacer en tu página, pues para poder promover tus productos de control de peso. Bueno, pues quédate en esta transmisión porque el día de hoy hay tutorial. Así es, el día de hoy es tutorial con tu tutorial. Vamos a utilizar Canva y vamos a diseñar el contenido que tú necesitas poner en tu página de Facebook si lo que quieres es promover tus productos de control de peso. Así que bienvenido a esta transmisión. Quédate por favor por acá. Si es la primera vez que te conectas, por favor, escríbeme. Yo soy nueva y si tú ya eres de casa, entonces escríbeme por aquí. Yo ya soy amazona digital para saber que ya eres de casa. No olvides también ponerme desde qué parte del mundo mundial te conectas. Y bueno, déjenme nada más ponemos a la Carlota a trabajar y nos ponemos manos a la obra. Oye, ¿qué vas a necesitar para este tutorial? ¿Necesitas tener Canva? Adri, necesito Canva, oh Dios. necesito Canva desde mi celular o lo puedo usar desde la computadora. Digo, tengo que usar Canva desde la computadora o puedo usarlo desde el celular. Puedes usar Canva desde tu... oigan, no sé si vuelvo a verte después. No sé, sí, sí, se mandó esto. Este... no sé, no sé, no sé, no sé. Ah, ahí está ya. Ok, ok. Y es que ahorita no se mandó bien la Carlotilla. No se mandó bien, pero creo que ya... Bueno, ahí está. Bueno, entonces necesitan, necesitas hacerlo necesariamente desde la computadora. No puedes hacerlo también desde tu celular. Ok, bueno. Vámonos ahora sí, manos a la obra. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, por supuesto, el fabuloso Canva. ¡Hola! Ahí está mi querida coach Sonia Rodríguez. Oigan, chicas, Sonia Rodríguez es con quien yo me entrené para empezar a aprender todos estos rollos de Facebook y de cómo crear contenido. Bueno, pues si tú también estás dando primeros pasitos, sobre todo, si tú eres de las que le necesita guiones para prospección, sigan a Sonia Rodríguez porque ella es experta en todo este tema de prospectar. Si tú eres de multinivel, a ella es a la que debes estar siguiendo para hacer crecer tu multinivel en cuanto a temas de prospección. La verdad es que tiene material buenísimo. Bueno, entonces, ya que estamos aquí en Canva, ya muchos ya la conocen. ¿Quién conoce Canva? Díganme quién no conoce Canva. De hecho, ¿verdad? Bueno, oigan, y para terminar mi comercial, si si a alguno de ustedes le interesa inscribirse con Sonia Rodríguez, pues para ser también una experta en prospección, me deja un mensajillo porque yo tengo un link y un bono especial. Si tú te quieres inscribir a la academia con Sonia, bueno, ya cerrado el comercial. Oigan, bueno, entonces, si se ponen ustedes a Canva, este, Canva, pues ya sabes, tiene opciones magníficas como crear publicaciones animadas, solamente que, bueno, pues tiene algunas restricciones porque pues la mayoría son de pago. No nos vamos ahorita a complicar. Quiero que tú te vayas directamente a las plantillas de post para Facebook, ¿ok? Post para Facebook. Oigan, pónganme aquí el número uno si se escucha bien el audio porque ayer me dijeron que se escuchaba como cortado. Entonces, pónganme por aquí el número uno si se está escuchando bien. Va a ir haciendo que no se oiga bien. Bueno, una vez que ya entremos aquí a plantillas para Facebook, aquí vas a encontrar un montón de plantillas. Siempre les digo esto hasta el cansancio. No, si no eres diseñadora, no te pongas a crear desde cero porque luego salen unas cosas, Dios mío, que uno dice, ¿y esto quién lo diseñó? ¿Verdad? Aprovecha que aquí hay plantillas, ¿ok? Ya tienes esa ventaja, no tienes por qué crear desde cero, ¿sale? Bueno, entonces tú te vas a venir por acá a buscarte una linda plantilla para hacer tu publicación. El día de hoy les digo que lo que íbamos a promocionar pues será el tema de control de peso, ¿sale? Entonces, bueno, supongamos que tienes una infusión que es para ayudar al control de peso. Bueno, pues vamos a hacer una publicación sobre eso. Así que paso número uno es venirte a Facebook. Paso número dos, digo a Facebook, a Canva y elegir una plantilla, ¿ok? Paso número dos es que elijas una plantilla. Vamos a ver, yo luego soy medio quisquillosa, entonces déjame hacer algo que me vaya a gustar. Rápido, no las entretengo mucho. A ver, vamos allá. Ya me voy a decidir. Ay, Promers, oigan, ya habían escuchado ustedes hablar antes de Canva. Escríbanme por aquí. Sí, yo ya conozco Canva o pónganme aquí. Yo ya lo conozco, pero me peleo. O sea, no hay manera de que Canva y yo seamos amigos. Porque sí me ha pasado que muchas chicas me dicen, ay, es que no sé usar Canva y ya este, ya me harté y no sé qué voy a hacer. Bueno, pónganme por aquí cuántas veces ustedes sufren por no saber utilizar Canva. Déjenme, porque con este tutorial pues van a aprender, ¿verdad? Ya, ya, ya prometo que voy a elegir una, una plantilla. Ay, es que no sé. Entonces, quiero que ustedes vean. Ay, ya, ya, ya lo voy a elegir. Lo prometo, lo prometo. Es que no hay nada que me convenza. A ver, dice él, yo apenas estoy conociendo, dice la tocallita, que ella apenas está conociendo Canva, pero que sí sufre mucho. Bueno, pues usted pare de sufrir. Pare de sufrir y quédese en este tutorial para que sepa cómo se usa el Canva, ¿verdad? Bueno, ahí ya elegí una plantilla. Ya les había hablado yo antes de esta aplicación que se llama FreePic. Yo amo FreePic. Yo lo tengo de paga y es de aquí donde yo descargo mis imágenes, ¿sale? Si tú tienes Canva de pago, pues también aquí en el Canva de pago pues puedes descargarte la imagen que necesites para hacer tu publicación, ¿ok? Yo en mi caso te digo, como tengo el FreePic, la verdad es que ahí encuentro más imágenes. Bueno, entonces ya cargo yo la imagen. Aquí la tengo. Les digo que voy a hablar de infusiones. Fíjense muy bien en esto, por favor. No sé si ustedes pudieron darse cuenta. Bien, aquí la imagen se ve como más clara y acá se ve como opaca. Pongan mucha atención en ese tipo de detalles es porque le puede restar diseño. Pues sí, le puede restar vista a tu diseño. Si tú te quedas con el filtro que trae la plantilla, muchas plantillas tienen filtro. Mira, si tú vienes y le pones aquí que no quieres filtro, mira cómo se aclara la foto, ¿ves? A mí la verdad es que yo no en todas las fotos les dejo filtro porque no creo que vayan muy bien. Pero mira, aquí y yo prefiero quitárselos. Entonces, si la plantilla que tú elegiste tiene filtro, yo te recomiendo, vengas y se lo quites para que se vea más lindo, se vea más estético, ¿sale? Bueno, en el caso de este que estoy haciendo, sí tiene logotipo, así que se lo vamos a insertar por acá. Aquí se lo vamos a poner. Ahí está, más o menos. Ok, y aquí, bueno, vamos a cambiar el color. Fíjate que tienes que, este, acuérdense, crear una identidad y utilizar siempre, pues, los colores adecuados a tu marca o los que tú hayas puesto para tu marca, ¿va? Bueno. Entonces, yo aquí tengo ya la imagen. Ahora voy a ponerle un título y voy a ponerle aquí, infusiones. Tus mejores aliadas para perder peso. Para quemar grasa, para quemar grasa. Ahí está. Entonces, ahí la tenemos ya. Mira. Siempre recuerden esta regla, muchachas. El texto en tu imagen, el texto en tu imagen no debe pasar más del 20% de tu imagen, porque acuérdense que al final nosotros lo que queremos es poder pagar nuestras publicaciones pues para que lleguen a más personas, ¿sale? Entonces, bueno, este, imagina que tu imagen, tú imagínate una cuadrícula en tu imagen, ¿sale? Imagínense una cuadrícula en tu imagen. Más o menos, más o menos. No tengo regla, ahí está todo checo. Bien, imagínense una cuadrícula. Bueno, el texto no debe pasar más del 20% de su imagen, ¿ok? Si el texto invade ya cuatro cuadritos, seis cuadritos, es demasiado texto para la imagen y entonces cuando tú la quieras pagar, pues Facebook no la va a pasar porque es demasiado texto. Entonces, acuérdense siempre de esa regla para el caso de cuando estamos haciendo publicaciones en una fanpage, ¿sale? Bueno, ya tengo yo aquí la imagen, la frase ha sido muy concreta. Si te fijas, no le puse demasiado texto, ¿bien? Entonces, ya que lo tenga, ya le puse los colores de la marca, ya tiene su loguito. Ahora lo que voy a hacer es descargarla. Le voy a dar clic en la parte de acá arriba. Me regreso a la luz. La parte de acá arriba, ¿ves que viene una flechita y dice descargar? Bueno, le voy a pinchar ahí y luego le voy a decir a Facebook, digo a Facebook, a Canva, que me descargue la número uno, es que yo tengo aquí varias imágenes, por eso elijo la número uno y le doy la opción que yo te sugiero que le descargues el formato de tu imagen es en PNG porque es un formato de compresión más alto, perdóname, es un formato más alto que tiene mejor definición para las imágenes cuando pues van a redes sociales. Entonces, te recomiendo la dejes en PNG y ya nada más le des clic en descargar, ¿bien? Bueno, ya ahorita la publicación, ya mira, ya se descargó. Ahora nos vamos a ir rápidamente pues a Face para poder diseñar nuestra aplicación. Bueno, déjenme si estoy llorando porque se los voy a hacer aquí porque luego a Facebook no le gusta que uno esté compartiendo pantalla de la aplicación, entonces me pueden bloquear mi video y pues no queremos eso. Entonces, les voy a hacer el ejemplo aquí, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos la publicación, ya tenemos la imagen, mira aquí está, ¿ok? Entonces vamos a simular que la estamos publicando, ¿bien? ¿Qué le vamos a poner de texto? Y aquí es donde vamos a aplicar la clase que vimos ayer. ¿Se acuerdan que ayer veíamos una clase sobre cómo estructurar contenido con la fórmula AIDA? ¿Quién pudo ver ayer la clase si no la han visto? Bueno, pues les recomiendo al terminar este video vayan a verla porque no es por nada pero quedó muy buena. Bueno, acuérdense que hay que estructurar pues nuestro texto con la fórmula AIDA. ¿Se acuerdan que hablamos de la fórmula AIDA, ¿verdad? Bueno, dice Lorena Zaragoza, ¿cómo quitas el filtro? El filtro se quita si tú das clic en la imagen y aquí dice filtro y aquí le pones ninguno y ahí ya quitas el filtro que pueda tener la imagen, ¿ok? Bueno, oigan, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se van entendiendo? Ahí me van diciendo, dice Ileana, yo también se lo quito, no me gusta mucho. ¿Cómo haces eso de insertar? Ingas, ¿cómo haces eso de insertar? ¿Qué será la imagen? Pues nada más agarras y jalas y sueltas ahí en la imagen. Aquí mira, por ejemplo, tienes esta, agarras una imagen, la jalas y la sueltas adentro, ¿ves? Y ya se insertó. Ahí está. Bien, entonces, este, bien, déjenme, estaba viendo si había preguntas. Dice Perla que ella también descubrió hace poco Canva y le encantó, qué bien. Adonis dice que sí, Frippi, muy bien. Bien, este, dice yo, pero Canva se me complica. No, hombre, Lore, pues sí, te quedan muy lindas tus imágenes. Bueno, entonces, ahí está, pues, fórmula AIDA, número uno. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Un título atractivo, Miss. Muy bien, muy bien para esa alumna que me contestó. ¡Ah! Título atractivo. Entonces, le vamos a poner, este, infusiones, 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 las mejores aliadas quemagrasa. Así, ¿vale? Así le vamos a poner a nuestro texto, el título, ¿ok? Y, bueno, recuerden, hay que poner emojis, hay que poner emojis para que su texto sea más atractivo y para que, también eso hace que las audiencias como que se queden más en tu publicación. Bueno, tampoco abusen de los emojis porque luego parece que uno está ahí descifrando algún tipo de, algún tipo de código jeroglífico porque son más emojis que texto. Entonces, tampoco vayan a abusar de los emojis, ¿ok? Bueno, infusiones, las mejores aliadas quemagrasa. Y vamos a contar aquí un poquito, puede ser que utilices el recurso de contar un poquito tu historia, ¿ok? Puede ser que cuentes un poquito el contar tu historia, este, o que hagas un post así con información de valor. Por ejemplo, puede ser, este, mira, puedes hasta ahí buscar inspiración acá a Google y le puedes poner, este, infusiones quemagrasa, ¿ok? Infusiones quemagrasa, dice, las, dice, si estás buscando la mejor infusión para adelgazar, aquí tienes, elegir dependiendo de tus necesidades. Ah, mira, por ejemplo, le podemos poner, este, con esta receta que te voy a dar, Con este tip que te voy a dar, no quiero decirte que vas a comer de todo sin culpa. No, 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 no. Este tip está diseñado para que le des una ayudadita extra a tu cuerpo. Y que después de la comida puedas quemar la mayor cantidad de calorías desde adentro. Canatidad, canatidad, canatidad es diferente a cantidad, ¿ok? Bueno, además de que eliminarás toxinas, Las infusiones también ayudan a eliminar toxinas que hacen que tu cuerpo se inflame Y tú te desmotives porque sientes que nomás no pierdes ni un gramo. Y, pues, bueno, en lugar de ponerte más, este, En lugar de tener más inspiración para estar constante en tu plan, Pues, bueno, nomás estás en la depresión. Pero es de que tu contenido debe ser empático, ¿sale? Debe ser empático y debe conectar con una audiencia, Con el problema de una audiencia. Por eso es muy importante que tú conozcas los problemas de tu cliente ideal, ¿no? Si es una persona que se desmotiva mucho por el asunto de no poder perder peso, Pues, entonces tienes que darle esa información, ¿ok? Tienes que conectar por ese lado ahí. Dice Adri, me urge otra vez el entrenamiento para pagar anuncios. ¿Tienes algún taller, Alberto? Lorena, tú estás en la zona de miembros, ¿no? Todavía tienes el acceso. ¿Ese texto tiene en la publicación de Facebook? Sí, Adonis, ahorita lo vamos a publicar. Me urge nuevamente para pagar el curso. Ah, bueno. Se me hace que estás en la zona de miembros, ¿no, Lore? Yo digo que estás ahí. Este, yo no me acuerdo, pero se me hace que sí. Casi estoy segura. Bien, entonces, las infusiones también ayudan a los toxinas, Que tu cuerpo se inflama y te desmotives porque sientes que nomás no pierdes ni un gramo. Las infusiones más efectivas son todas las que tengan la etiqueta de termogénicas. Termo... Ok, en la O lleva el acento termogénicas o en la E. A ver. Termogén... Ya saben que lo mío no es la ortografía. Termogén en la E, ya ven. Ay, qué bárbaro. Ya andaba yo haciéndole un rediseño al acento. Ahí está. Las infusiones más amplias que tengan la etiqueta de termogénicas. Yo utilizo un sabor mango deliciosa. Y aparte, deliciosa. Y sin ningún efecto secundario. Secundario. Déjame en comentarios la palabra T. Si te interesa recibir más detalles de este producto. Producto y pierde peso mientras haces digestión. La verdad. Corazón. Ahí está. Bien. Déjenme, voy abriendo a ver si... A ver si... A ver si quiere abrir acá. Ok. Entonces, ya tenemos ahí... Tenemos un llamado a la acción. Muy claro. Si te fijas. Tenemos el título. Entonces, ya tenemos estructurado un contenido para poder publicar. Ok. ¿Qué les pareció hasta aquí el tutorial? ¿Tienen alguna duda? ¿Cosas raras? ¿Todo va bien? ¿No? ¿Qué más necesitan? Ah, aquí le vamos a poner una nota. Nota. Un producto termogénico no necesariamente se tiene que consumir caliente. Su activo, su efecto no se desactiva si lo consumes frío. Pues, su función... Listo. Entonces, ahí también eliminas el que alguien pueda decir... Ay, es que a mí no me gustan los textos. Tómala. También puedes así. Bueno, entonces, ahora sí ya nos vamos al Face. Y hacemos nuestra publicación. Subimos nuestra imagen. Así muy bonito todo. Ahí la cargamos. Y pegamos el texto. Termogénico. Ahí está. Ok. Este... Las infusiones también. Aquí le vamos a poner... Le quiero poner otros emojis. Voy a poner unas estrellitas. Unas estrellitas. Unas estrellitas marineras. Ahí está. Ok. Listo. Ok. Ahí está ya. Bien. Y ya tengo ahí mi imagen. Y, bueno, pues ya nada más lo que toca es darle... Compartir. Y listo. Ya tengo mi publicación de este día. Tengo una imagen atractiva. Tengo un texto. Tengo un llamado a la acción. Y, bueno, pues ya está todo perfectamente diseñado. Así es como puedes diseñar y más contenidos... Este... Que puedan estar... Este... Ofreciendo un producto que sea... De control de peso. Dice... El texto no importa que sea muy largo. No, no importa. Porque ya estás haciendo una labor un poquito más de... De... De venta. Y sobre todo porque estás dirigiéndote a un público... A un tráfico frío. Acuérdense que hay diferentes tráficos. Entonces, este... Este funciona para un tráfico frío. Y también funciona para un tráfico tibio. O sea, estás dando información para que las personas se convenzan. Para que las personas confíen en ti y digan... Oye, sí sabe. Tiene toda una explicación. O sea, no es un choro. Digo, no estamos poniendo cosas como fantasiosas de... Pierde 10 kilos con una taza de té, si te fijas. O sea, estamos dando una explicación del por qué. ¿Ok? Dice... Está genial. Lo haces como si lo estuvieras diciendo en persona. Es lo que debo hacer totalmente, Pau. Es para que ustedes... Es contenido humanizado. Dice Perla. ¿El borrador del texto lo puedes hacer en Word? También tengo que hacerlo en Canva por cuestiones de medidas para... No, Perla. Puedes hacerlo en Word. Eso no pasa nada. ¿En qué app editas? Esto es Canva. Chicas, es una aplicación en línea. Es una aplicación en línea. Sí. No. Bueno, sí. No. Es una... ¿Puedes prenderme la luz? No, ahorita te hago algo. Es una aplicación en línea. Así que, bueno, pues, eso está magnífico porque no tienes que descargar nada. ¿Ok? Bueno, si todavía se preguntan si un texto muy largo sí puede funcionar, déjenme mostrarles. Ya saben que otra... Una de mis páginas favoritas que me gusta siempre mostrarles es la de mi querida Inés. Y bueno, justo con Inés también, pues, manejamos constantemente textos como largos y mira, así funciona. Por ejemplo, este está muy simple, va muy directo, es directamente de venta, no está tan largo, pero tenemos aquí otro. Otro que sí está más largo, recién se está pagando ese post, mira, este de aquí, piel acartonada, este está un poco largo. Hay uno que recién pagamos el fin de semana que estuvo magnífico, chicas, porque ese post que pagamos no tenía ninguna intención de venta y sin embargo le estuvieron dejando muchas preguntas, muchas preguntas de info de producto, info de producto. Y bueno, pues, no estaba diseñado para eso, ah, es este de aquí, mira, este fue el que pagamos, este... Ah, ¿qué era? ¿Y la descripción? ¿Qué le hicieron a mi descripción? Déjenme se las enseño. Esta no es. Aquí está, ay, miren, ahorita no se vio, mira, ahí está, no estaba tan largo, ah, mira, aquí no se ve, qué raro. Bueno, ahí está, mira, este, sobre lo del producto de la vitamina C, te digo, no venía, o sea, no estaba ofreciendo ningún producto y sin embargo, mucha gente, información y costos. O sea, aquí sí que la gente sí lee textos largos, es lo que yo te quería mostrar, ¿sale? Entonces, bueno, mis amazonas, mis amazones, pues ahí está, recuerda que siempre que hagas una estructura de un contenido, bueno, pues que esté presente la fórmula AIDA, características de tu contenido, tu contenido debe tener una idea interesante para tu audiencia, debe ser una idea, debe ser un contenido que le interese a tu audiencia, debe tener un lenguaje que entienda tu audiencia, no se vayan a poner, armarles textos, este, no sé, desintoxica tu cuerpo y los radicales libres porque tal vez no conectes, entonces siempre usa un lenguaje sencillo, ¿sale? Dice Liz, ¿se pueden poner letras negritas para resaltar palabras? Sí se puede Liz, tendrías que utilizar una aplicación aparte, pero sí, sí puedes, ¿ok? Hola Kemi, ¿cómo estás? Hola Chachis. Muy bien chicas, pues bueno, esta fue la actividad del día de hoy, espero que lo puedas poner en práctica, que empieces a crear contenido y pues rápidamente, me hace que más aplauda, acuérdense que la zona de miembros tiene inscripciones abiertas para que tú aprendas a hacer este tipo de contenidos, miren, les voy a mostrar la actividad que les he estado hablando, que voy a hacer con las chicas, sobre 21 días de contenido, ¿se acuerdan que les había hablado que con las chicas de la zona de miembros vamos a iniciar un reto que son 21 días de contenido? Sí, sí me acuerdo, ah, muy bien. Bueno, 21 días de contenido, donde el propósito de ese contenido es promocionar su marca, dar a conocer su marca y que pues su página empiece a tener más tráfico, ¿ok? Bueno, pues déjame ver si aquí es donde está, mira, las chicas tienen este calendario, ¿ok? Este calendario vamos a hacerlo durante 21 días, por supuesto el calendario va a cambiar, no siempre van a publicar los mismos temas, pero la dinámica va a ser pues hacer su publicación y le vamos a meter dinero, vamos a registrar por aquí cuál fue la interacción inicial en su página, la interacción final, like inicial y like finales. Este es con el propósito de que ustedes siempre que van a pagar un contenido, yo siempre les digo que el contenido es con objetivo, el contenido es con objetivo, entonces a mí me gusta que ellas puedan llevar este registro para que se den cuenta cómo ha valido la pena haberle dado dinero a Facebook, que lo vean reflejado en todos estos aspectos, entonces bueno, esto vamos a empezar con las chicas de la zona de miembros, el lunes ya tienen diseñado qué es lo que van a publicar, ahorita ellas están trabajando en esto, mandándome sus tareas para que se las revise, si está bien diseñado esto, el martes ya tienen la instrucción de lo que van a publicar, este, el miércoles uno y medio, el miércoles también, bueno, tienen toda una planeación de toda una semana, entonces es lo que vamos a empezar con estos 21 días de publicaciones para dar a conocer su marca, así que bueno, este, chicas, pues Lore, déjame tu correo para revisar, pero creo que si estás inscrita y acuérdate que es una anualidad, entonces hay que ver cuándo se caduca, pero no, creo que tu anualidad todavía no caduca. Bueno, chicas, pues espero que la clase de hoy les sea de utilidad y si a ti te llama la atención inscribirte a la zona de miembros, pues ya saben, pueden dejarme un mensajito por inbox para darles más información, también ayer les dejé el link de la página para que la conozcan, vean los testimonios de las alumnas, y bueno, valoren si es un lugar en donde a ustedes les interesa estar para darle un impulso a su página y llegar a más personas y aumentar sus posibilidades de venta. Chicas, gracias por haberse conectado y como decimos en esta comunidad, como decimos, chicas, pues sal y comita al mundo. Nos vemos, bye.